El armario donde se guardaban las tablas y estaba guardado en un arón, que es lo máximo, es lo más sagrado que hay. Ese lugar es un lugar que está hecho en su interior de madera. Son tres cajas, una caja de oro macizo, después una caja de madera y después otra caja de oro macizo. Y esto viene a darnos una enseñanza grandísima. A pesar de que tú por adentro, en tu casa, en tu hogar, en tus conductas, quieres ser oro, quieres ser excelente, quieres ser espectacular, oro como persona. Y también afuera, no solamente en tu casa, también afuera, también frente a la gente, también en la calle, quieres ser oro, eso está muy bien. Y eso es una ambición, eso es una aspiración que todos debemos tener y es correcto. Y ese es el camino real de la Torah, ser oro por adentro y oro por afuera. Pero nunca te olvides, nunca te olvides de que eres un ser humano, de que en medio de ese oro hay un ser humano que eres tú, que eres un ser humano de madera. La madera es débil, es frágil, es vulnerable. La vulnerabilidad que tiene una persona no te hace menos, te hace más. Y puede ser incluso un arón, un armario para recibir esa grandeza del oro con la sabiduría de la Torah.